Voy a aprovechar para dar un saludo a todos los pobladores del Distrito de Majes. Para nosotros es una alegría haber cumplido 21 años de vida. Hemos visto de cómo se viene desarrollando, va creciendo la ciudad. Estamos ya rodeados de edificios grandes, etc. Se entiende que la parte económica, que es el sostén, la agricultura, da sus efectos porque estamos viendo que mucha gente comerciante y la población en pleno ha acogido bastante gente y hoy, Majes, en un tiempo tan corto, es una ciudad más en el departamento de Arequipa. Entre agricultura y ciudadanos, usted como colono, agricultor, del hombre, ganadero, con la ciudad, ¿cómo se va de la mano? Bueno, ustedes saben que la agricultura da bastante trabajo al agro. Hay que entender que las empresas grandes como Damper, Pampa Baja, absorben más de 2.000 trabajadores diarios. Los agricultores, que son 2.700 usuarios casi, también más o menos tienen una familia de 5 personas en sus parcelas trabajando con ellos. Entonces, quiero indicar que los asalariados tienen bastante trabajo acá. Prueba de ello, que se ve en todos los asentamientos, casi todos los asalariados, se movilizan en motos, mototantes, etc. Hay un crecimiento bastante grande. El desarrollo, a pesar del castigo que se está dando a la parte agraria, porque no hay apoyo en el agro, definitivamente se sigue desarrollando y se va creciendo. Y en torno, todos los servicios, tanto de personas que brindan a las personas, va creciendo. Ese es el desarrollo que se ve hasta ahora. Yo creo que en este 21 de diciembre, un saludo a todos los pobladores. Debemos sentirnos orgullosos de vivir en esta tierra tan linda, porque su clima realmente permite el desarrollo de todo nivel. Muchas gracias.